Ahora nos vamos con Perú-Ecuador, el 3-2 del equipo peruano. Este fue un partido raro en el cual nuevamente Perú, que tiene jugadores que manejan muy bien la pelota, que respetan el balón, que juegan bien al fútbol, con este número 17, habilidoso, goleador, rápido, definidor, Jordi Reina anotaba con el último recurso que tenía, ahí, con el muslo, entre el muslo y la rodilla. Inteligente y recursivo, Jordi Reina ponía el 1-0 para Perú, y aquí nuevamente Jordi Reina, hombre de gran velocidad, excelente desborde, pegadita al botín, descuenta rivales, deja regado al arquero ecuatoriano en el piso, y ponía el 2-0 para Perú. Rapidito. Tiene dos jugadores adelante muy interesantes Perú, Jordi Reina y Jan Desa. Seguimiento es el 1-0. Y este es el golazo del 10, y el capitán de Ecuador, Dichuari, cree que lindo gol. Sablazo, empeine, de la pierna derecha, la pelota a la cruceta de la mano izquierda del arquero peruano, nada que hacer para Campos, y ponía el 2-1 Ecuador. Y después Esterilla, goleador, buen jugador, buen prospecto del seleccionado ecuatoriano, aprovechaba una contra, y definía fácil a la salida del arquero Campos para poner el 2-2. ¡Oh, arquero! Y aquí el arquero. ¡Polo, polo! ¡Arquero! 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 Le regala el gol a Andy Polo, y con ese gol le complica la vida a Chile y a Uruguay para la última fecha, porque gana Perú, y ganándole a Chile en la última fecha va a clasificar al Mundial. A Perú lo único que le preocupa es ganar, no le importa nada más. Ganándole a Chile está en el Mundial. Y después que Chile y Uruguay se arreglen. Este es el regalo del torneo. Los regalos son en diciembre. El arquero lo dio en enero. Bueno, aquí están señores, Paraguay líder, 10 puntos, Colombia segundo, 9 puntos, el Guay tiene 6 empatados con Chile, Sierra Perú, y Ecuador que no logró puntos en este torneo. ¡Gracias!